Y sobre el tema tránsito del Alto Brindurí, informe. A 200 kilómetros de la carretera Huaki se registró un accidente de tránsito, una colisión múltiple entre un camión y tres vagonetas, dejando como saldo cinco heridos, los cuales fueron remitidos al Hospital Corazón de Jesús y Boliviano Holandés de la Ciudad del Alto. De acuerdo al informe de tránsito, las causas serían exceso de velocidad e imprudencia. Efectivamente, a las 7 de la noche en la carretera Huaki hemos atendido una múltiple colisión que ha sido protagonizado por un conductor NN, quien después del hecho se dio a la fuga. Él conducía un camión marca Volvo color blanco con placa de control 2261DIB, quien lamentablemente colisiona con tres vagonetas. A consecuencia de este hecho, o sea, tienen que lamentar cinco personas heridas de nacionalidad peruana, Caterin Mamani Merez de 29 años de edad, Leonel Aliaga Velázquez de 21 años, Nelson Kiusapusa Solano de 27, Javier Torres Córdoba de 23. Ellos han sido trasladados al Hospital Corazón de Jesús, donde están recibiendo atención médica.